y en la noticia positiva de hoy destacamos el trabajo que realizan en el hospital del norte de la ciudad del alto donde trabajan para mejorar la calidad de vida de los y las ancianas. Así es, les dan tratamientos paliativos en sesiones de fisioterapia y kinesiología para poder combatir y tratar la artritis. En los últimos años se hizo frecuente escuchar que nuestras abuelitas y abuelos padezcan por los dolores articulares como los de la rodilla, las manos y caderas. Tan insoportable es el malestar que incluso algunos optan por arrinconarse en sus casas. Tobillito me duele, se me hincha y hasta aquí, hasta la rodilla me duele. En el frito, el hermanitas también esto me duele, ya como para reventar me duele. Se trata de enfermedades degenerativas como la artrosis y la artritis reumatoidea, por eso nuestros ancianos buscan paliativos en todo lo que encuentran en el mercado, como ser colágeno u otras recetas caseras. Patita de gallina, eso te vas a servir, eso en la mañanita vas a comer. Patita de la vaca igual, y si tú nomás estoy haciéndome. Y estas enfermedades no solo afectan a las personas de la tercera edad, también a los más jóvenes, y dependerá de muchos aspectos. Por ejemplo, nuestras caseritas de los mercados no solo levantan objetos pesados, sino que están gran parte del día en ambientes fríos. Nuestros pacientes del alto en especial, son por el tipo de trabajo que tienen, ellos son agricultores, levantan peso, nervioso, entonces ahí se va manifestando el desgaste articular, en el cual podemos traducir que es una, una enfermedad degenerativa, que es la artrosis. En el caso de no tratar a tiempo estas afecciones, se pueden complicar. Tanto esto se le puede llevar tanto en columna, se manifiesta en columna, en cadera, en rodillas, en manos, y estas se van manifestando por dolores, deformaciones a nivel de rodillas, en las caderas y también en dedos. Lo malo es que estas enfermedades no tienen cura, pero sí se pueden encontrar tratamientos paliativos, como los que brindan en el Hospital del Norte, pues en su sala de fisioterapia y kinesiología, les dedican tiempo a nuestros abuelitos para mejorar su calidad de vida. Esa terapia te voy a mandar, me ha dicho. ¿Tú sientes que esto te está mejorando o no? Sí, más o menos algo, porque estaba mi pie en el frío más que todo quiere reventar. Una de las profesionales de este nosocomio aseguró que no hay un tratamiento general para esta clase de pacientes. Sin embargo, señaló que hay hábitos que pueden ayudar a contener estas enfermedades. Entonces, para una persona que tuviera una artrosis y estuviera subida de peso, tiene que bajar de peso. Una paciente que tuviera un problema a nivel de columna, tendríamos que decirle que deje de levantar cosas pesadas, cuidarse en la espalda. Y estas amorosas pacientes también aprendieron su tratamiento, que incluso hacen los mismos ejercicios en sus casas. La misma que aquí que estoy haciendo, en sillón sentándome hago, porque no hay, pues no tenemos nosotros, porque no tenemos materiales que está acá. Y no puede haber mejor consejera que una de estas pacientes para que nos recomiende cómo podemos prevenir estos males. ¿Usted veía con qué amor y dedicación trabajan en el Hospital del Norte, en la Ciudad del Alto, por los ancianos? Así es, es muy importante, ¿no? Poder tratar esta enfermedad que es bastante dolorosa y más ahora que se acerca el invierno. Yo lo digo porque mi mamita igual tiene ese tipo de enfermedades en los huesos y es bastante doloroso ver cómo sufren. Y más ahora en estos tiempos cuando las temperaturas están bajando, de verdad es bastante importante. Y si usted no sabía y tiene algún familiar de la tercera edad que sufre o padece estas enfermedades, llévela y va a ver cómo va a mejorar bastante. Seguramente en el Hospital del Norte, en la Ciudad del Alto. Después de esta linda noticia positiva, gracias a Max Tancara, nosotros continuamos con más acá en la primera.